No ha logrado su fama precisamente por su talento. Aunque muchos pensarían que a Chiquis Rivera le ha quedado muy fácil abrirse paso en su carrera como cantante, debido a que es hija de la fallecida Jenny Rivera parece que es todo lo contrario, pues irónicamente esto le ha jugado en su contra e injustamente muchos fans de la diva de la banda se han dedicado a compararlas todo el tiempo y atacarla, pues no quieren que surja en el campo musical. Es por ello y con mucha fuerza que la caracteriza que la joven Jenny Chiquis Marín aseguró que no tiene ningún interés en ser la copia barata de lo que fue su madre, como muchos le critican y le dicen al respecto, pues ella dijo que desea ser ella misma y tener su propio estilo. Desde su muerte, hace más de 11 años, el legado de Jenny Rivera se ha mantenido vivo, especialmente a través de sus hijos, sobre todo de Chiquis, quien desde hace un tiempo decidió dedicarse a seguir los pasos de su madre, logrando alcanzar metas que ella ya no pudo. Aunque muchos afirman que de no ser la hija de, no habría logrado todo este éxito. Tal parece que Chiquis comenzó su carrera como todo un ave fénix, pues empezó a principios de 2014, lanzando su primer sencillo Paloma Blanca, como tributo a su madre, quien le cantó Paloma Negra en su último concierto, mientras que en los premios Juventud hizo su debut musical en la televisión, con una interpretación excelente del tema Esa no soy yo. Chiquis ha logrado destacar gracias a su carrera como cantante, e incluso está cumpliendo algunas metas que su madre tenía y que lamentablemente le quedaron pendientes. Con esto consiguió una nominación en los premios Grammy. La cantante fue nominada a los Grammy 2023, en la categoría Mejor Álbum Regional Mexicano, en donde también se incluye El Tejano y se reconocen producciones de todo este tipo, destacando la aparición de varios artistas. Su disco Abeja Reina compitió por llevarse el premio junto a grandes artistas, como Natalia Lafourcade, Los Tigres del Norte, Cristian Nodal y Marco Antonio Solís. Aunque al final no lo logró, pero sin duda dio batalla. Chiquis sigue enfocada en su carrera. La artista continúa dedicada a seguir los pasos de su madre, solo inspirada en su éxito, pero sin ser su copia. La cantante ha dejado claro que sí le debe bastante a Jenny Rivera, a nivel personal y profesional, pero recalcó que desea crecer por su propia cuenta y que el mundo sea capaz de ver todo lo que ella puede llegar a hacer sin ser como su mamá. Sin duda la tiene difícil, pues el apellido Rivera siempre va a tener un gran peso cuando se trata de la música, pero estamos seguros de que lo logrará, tanto ella como sus hermanas, quienes recientemente se presentaron para rindirle tributo a su madre. ¿Qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.